¿Cómo va todo en el rancho, Mustafa? Todo va bien, gracias. Señor Mustafa, pedí que me trajeran carne de ternera. Ahora mándela aquí, porque he decidido quedarme. Si le avisa a la señora Handan, con gusto le agregaré a la lista. ¿Qué soy? ¿Un cero a la izquierda? Es decir, en esta casa Handan se ocupa de todo eso. Está bien. No causes problemas por una tontería como esta. Debes controlarte, ¿entiendes? ¡Oh, oh! ¡Hidil! Estás montando una guardia en la puerta de este hogar, ¿cierto? Vino a buscarme. La solicité. Pensé que eras su asesora de campaña. Pero ya veo que también eres la chofer. Oye, ya deja de mirarme así. Veo que aún no te acostumbras a mis bromas. Me parece muy buena idea que acompañes a mi hermano en esto. Así no se aburrirá en el auto. Llegamos. Puedes bajar. Mírame. Te estoy hablando. Esta es la casa de mi familia. Todos están reunidos el día de hoy. Unos saben de ti y otros no saben. Por lo tanto, vas a pensar muy bien antes de hablar. Voy a decirte lo que puedes decir y sobre todo a quién decírselo. Oye. Shh. Deja de mirar al horizonte. Si haces algo mal, romperé mi promesa. ¿Comprendes? Claro. Muy bien. Aprendes rápido. Ah, ahí está Ferat. ¿Quién viene con él? Esto no es lo que acordamos. ¿Qué sucede? Espera, tío. Luego te cuento. Bienvenido, hijo. A ti también te doy la bienvenida. ¿La habitación de arriba está vacía? Sí, por supuesto. ¿Será nuestra invitada? No, ella no lo es. ¿No vas a presentarnos, hijo? Lo haré más tarde. ¿Cómo estás, Ferat? ¿Quién es? ¿Qué está sucediendo? ¿Ustedes saben algo de esto? Acompáñame al estudio, Edi. Cancela la reunión con el señor Hayati. Por supuesto. Ignórenme. No respondan. Yo averiguaré lo que pasa. ¿Qué pasará ahora? Al menos déjame enviarle un mensaje de texto a mi hermano. Debe estar muy preocupado por mí. ¿Qué pretendes, qué quieres? ¿Quieres que me busquen aquí? ¿Es eso? Adelante, escucho. Díctame el mensaje para tu hermano. ¡Hazlo! Dile que fui a Chesme con mi tía. ¿Crees que eres muy inteligente? En el teléfono siguen los mensajes de condolencias. Eso significa que tu tía murió. Así es la vida. Lamento lo que sucedió. No estudié medicina, pero no soy un idiota. Jamás vuelvas a intentar algo como esto. ¿Qué te parece esta idea? Viajaste de urgencia al extranjero. Fuiste a ayudar a los niños que viven en extrema situación. Tal vez a Burundi. Es un buen lugar. Las fotos están por toda tu casa. Sí, tienes un gran corazón. Siempre ayudando a los otros. Hermano, tuve que viajar a Burundi. Hay una cirugía de emergencia. Te llamaré en un par de días. Hazle. ¿Qué te parece? El teléfono no tiene tarjeta SIM. ¿A quién le mandarás el mensaje? Ahora te conozco mucho más de lo que crees, doctora. Sería bueno que lo recordaras cuando vayas a planear algo. ¿Accrito? No. 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 ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo? ¿Alguien que me ayude? Hermano, hermano, ayúdame. ¿Dónde estás, hermano? Te preparé un café, amor. Y también algo para degustar. Te encantará. No trates de engañarme como si fuera un niño idil. Dime cuál es tu problema y tal vez pueda resolverlo, Namik. ¿Cómo es que Ferad conoce a Asli? Te llevabas muy bien con ella. ¿Qué está pasando? Dime. Por ahora es mejor que no te enteres. Bien, bebe tu café, por favor. No sabes lo que sucede, idil. ¿Crees que con un simple café se puede resolver todo? No tiene caso tener detalles contigo, Namik. ¿Qué sucede, idil? No te vayas. No te enojes. Me agrada cada detalle que tienes. Me preocupo. Entiéndeme. Y ten paciencia. Mira, soy consciente de todo. Robaron tu computadora antes de las elecciones. Sé que es un problema y lo siento. Pero no soy uno de tus hombres, Namik. No te desquites conmigo. Mejor ten cuidado de cómo me tratas. Te ofrezco una disculpa. Tienes el poder de que Namik, Emirhan, se disculpe contigo, idil. Ya veremos cuántas montañas más se arrodillan ante ti. Perat la dejó en su cuarto. Lo vi salir. ¿Sabes quién es esa muchacha? Por supuesto. Dime quién es. Mejor investiga usted, señora Jeter. Escúchame, idil. No eres más que una simple empleada. Hoy estás aquí, pero mañana tal vez no. He visto pasar a tantas como tú. Que en vez de ocultar información sobre mi hijo, deberías saber tu lugar. O pronto podrías verte en la calle con tus cosas. ¿Entendiste bien? En realidad no le estoy ocultando nada en absoluto, señora Jeter. Lo que tú digas, idil. Lo que tú digas. Gracias por ver el video.